Pensa y pasión, nos juntamos. Estamos en comunicación con la diputada Luisa Nayar. Diputada, bienvenida a Desayuno. Bueno, nosotros hablábamos del hecho de que había cierta confrontación entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Gobierno justamente por estos radares que al final no están sirviendo para nada. Muy buenos días César, buenos días Gary. Un saludo cordial para toda la audiencia que nos está acompañando. Bueno, como denunciamos nosotros hace ya casi un año, lamentablemente se han invertido 221 millones de dólares que son del conjunto de la población boliviana, pero como resultado de ello tenemos de que ni el Ministerio de Gobierno ni el Ministerio de Defensa tienen el mínimo de intención en que estos radares funcionen. Estos radares debían haberse emplazado, es decir, ya tendrían que haber entrado en funcionamiento hasta el año 2019. Y resulta ser que cuando realizamos nosotros la denuncia, el Ministro de Defensa sale a manifestar de que se había retrasado el emplazamiento por la pandemia. La pandemia fue el año 2020 y resulta ser que su justificativo era que la pandemia habría impedido que se culmine con este trabajo cuando el trabajo tendría que haberse acabado el año 2019. Por el otro lado, César, tenemos que justamente la empresa que ha vendido los radares a Bolivia es la misma empresa que vendió el dichoso satélite Tupac Katari, que tampoco sabemos dónde está. Así que parece ser que este es el satélite fantasma y que estos radares también son 13 radares fantasma, que lamentablemente no le han servido para absolutamente nada a los bolivianos, dado que tristemente cada vez son más las avionetas que se vienen encontrando con droga proveniente de nuestro país. Y Bolivia también utiliza nuestro puente aéreo para permitir el traslado de la droga a diestra y siniestra. Se tiene, querido César, que existe una normativa, que es la ley número 913, que en su artículo 42 establece con claridad el deber de coordinación entre instancias especializadas de investigación y análisis en tráfico ilícito de sustancias controladas. ¿Pero por qué hacemos mención a este artículo? Porque justamente la respuesta que se nos brindó desde el Ministerio de Gobierno cuando realizamos la cuestionante respectiva era que el Ministerio de Defensa se habría negado a llevar adelante la suscripción de un acuerdo biministerial entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Gobierno para poder llevar adelante de manera conjunta la utilización de estos radares. ¿Y esto por qué? Porque supuestamente el Ministro de Defensa manifestaba de que se podría poner en riesgo la seguridad del Estado si es que se coordinaba entre ambas instancias gubernamentales. Esto raya en lo absurdo y en lo ridículo toda vez de que ambas son carteras ministeriales que buscan más bien o que deberían buscar guardar por la seguridad del Estado y obviamente guardar también por el orden público pero esto es lo último que hacen. Así que aquí con claridad está establecido de que debería existir esta coordinación y obviamente suscribir este acuerdo para poder llevar adelante una lucha conjunta contra el narcotráfico. Pero más bien parece ser que su lucha conjunta es el gerentar el narcotráfico en el país y poco más falta que abran una aerolínea que se llame Blancalandia para seguir transportando y trasladando su droga a diestra y siniestra. Claro, diputada. Y obviamente en la población existe susceptibilidad mucho más teniendo en cuenta que en este quiebre que hay en el movimiento al socialismo las acusaciones de vinculaciones con el narcotráfico son cada vez mayores y no se utilizan equipos comprados hace 4 o 5 años justamente para luchar contra esto. Bueno, eso es lo que realmente nos indigna César. En realidad la compra se realiza el año 2015. El año 2015 se realiza esta compra. Ya son 7 años, este año van a ser 8 y lamentablemente estos radares siguen inactivos y debemos hacer énfasis en que la compra de estos radares fue justamente realizada por un cruceño que es el señor Reimi Ferreira que también debiera dar respuestas a la población del por qué se adquirieron estos radares y que hasta la fecha se encuentran sin utilización porque él también ha sido ministro del movimiento al socialismo. Entonces lamentamos, querido César, que existan este tipo de acusaciones de un lado y del otro lado vinculándose al narcotráfico a ambos bandos del MAS pero que la fiscalía, ni la justicia, ni absolutamente nadie se les dé la gana de llevar adelante acciones o investigaciones de oficio y cuando nosotros realizamos las denuncias por ejemplo en relación a este tema en concreto de la inutilización de estos radares la misma fue rechazada y fue rechazada por el Ministerio Público de la Ciudad de La Paz que justamente responde también a intereses políticos partidarios. La semana pasada realizamos una denuncia de corrupción vinculada a los fiscales y tenemos que los fiscales más corruptos del país son los fiscales de la Ciudad de La Paz o del Departamento de La Paz. Más de 229 fiscales de este departamento tienen denuncias sobre sus espaldas y obviamente lo último que van a hacer es investigar estos hechos denunciados inclusive entre propios masistas de un lado o del otro porque claro, tienen que pagar favores políticos o ala la evista o ala la arcista entonces el problema aquí trasciende en que tristemente se campea la impunidad para estos delincuentes para estos narcotraficantes y son encubiertos no solamente desde las esferas del gobierno sino que también son encubiertos desde las esferas del Poder Judicial y desde el Ministerio Público. Diputada, hace ocho años me dice usted que se compraron estos equipos la tecnología avanza día a día ¿Cómo están los equipos? ¿Sirven los equipos? Mira César, nosotros realizamos la respectiva petición de informe oral en torno a este tema nunca se fijó la fecha para que el Ministro Edmundo Novillo vaya y responda sobre este tema en concreto y nosotros le dijimos clarito parece que no es Edmundo sino que es Edmudo porque cada vez que se le pregunta algo se queda calladito no responde absolutamente nada en relación a su encubrimiento directo y flagrante con el narcotráfico también se le realizó la interpelación respectiva pero lamentablemente el señor Choquehuanca hasta la fecha fija una fecha y obviamente esto es porque todos saben que están involucrados y envueltos en el tema en concreto del narcotráfico pero más allá de eso César nosotros también hemos pedido dentro de esta información que se nos proporcione la ubicación de estos supuestos radares para también poder ir a contatar de que verdaderamente existen de que está realizada la compra de manera legal vamos a decir porque ni siquiera sabemos ni se ha informado nunca dónde es que están en concreto estos radares para poder ir a realizar la infección y también ver en qué estado se encuentran estos equipos ahora justamente en el hecho este de que no se llama a las interpelaciones a los ministros hay un montón de interpelaciones al ministro del castillo ahora también en el tema del ministro novillo hay un pedido de un grupo de asambleístas también de procesar a Choquehuanca porque no se están cumpliendo no está cumpliendo con sus funciones es decir los ministros no están yendo a dar la información a los representantes de la sociedad justamente nosotros querido César somos quienes hemos iniciado este pedido de sanción en contra del señor Choquehuanca toda vez de que se esté incumpliendo deberes y lamentablemente pues es él quien tiene la tuición y la facultad de convocar a las asambleas legislativas para que estos ministros vayan a responder lamentablemente también César debemos dar a conocer a la población que hace un par de semanas lamentablemente el Tribunal Constitucional Plurinacional quien también responde al poder político de turno ha llevado adelante una resolución estableciendo que la ley número 1315 se declara inconstitucional al declararse inconstitucional esta normativa evidentemente lo que hace es quitarles vamos a decir un peso de encima a los ministros porque ya las censuras que podrían haberse realizado hacia dentro del hemiciclo de la asamblea legislativa básicamente caen en saco roto toda vez de que van a seguir siendo ratificados indefinidamente por el presidente Luis Arce y ahora seguramente ya que se ha declarado inconstitucional esta ley van a aparecer a todas y cada una de las interpelaciones de estos ministros incapaces y delincuentes porque saben que no pesará en su contra ningún tipo de sanción o ningún tipo de censura y esto verdaderamente es cada vez más indignante dado que cometen ilícitos dado que ocultan información dado que cometen hechos de corrupción y lamentablemente son solapados desde el poder político de turno del gobierno pero además son solapados desde lamentablemente las filas de la llamada justicia vamos a decir entre comillas boliviana estaban esperando esto para el vicepresidente para llamarlos a los ministros estaban esperando esta resolución del tribunal constitucional eso es lo que parece querido César porque resulta ser que el año pasado no se habrá tenido más de dos o tres interpelaciones dicho sea de paso si nosotros como parlamentarios de oposición presentamos una interpelación por ejemplo para el señor del castillo el más mete otra interpelación con un tema similar le adulteran la fecha o le cambian la fecha según los masistas ingresaron antes la solicitud y que prevalece prevalece el orden de prelación de quien presentó antes el pliego interpelatorio y resulta ser que van y responden las preguntas de los masistas y no responden las preguntas de la oposición y esto pasa César porque lamentablemente existe una hegemonía de poder desde todo punto de vista que es manipulado y manejado desde este instrumento que no le llamo partido político sino que le llamo organización criminal Diputada yo le agradezco por este tiempo que nos ha brindado y por toda la información que nos ha dado le agradezco mucho Muchísimas gracias a ustedes César por el espacio que tengan todos muy buenos días y vamos a seguir dándoles la información si es que se nos contesta en torno a este tema en concreto de los radares que tengan buenos días hasta luego nos juntamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!